¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy vamos a conocer esta nueva plaza que la verdad yo he pasado por aquí miles de veces y apenas me vengo enterando que hay una plaza aquí. De hecho, pues no es nueva, ya tiene muchos años y la plaza se llama así, Paladiano, algo así. Y bueno, así es la fachada entonces para que los identifiquen. Esta que están viendo aquí es calle Lecumberri, esquina con circunvalación. De hecho, aquí están los lópezos del semáforo, entonces es para que lo tomen en cuenta. Y ahora sí, vámonos, porque nosotros vamos a ir a una nueva tienda que se llama Ismo TH. Esta es la plaza, esta es la entrada y vámonos justamente a lo que es al fondo. Pues nos vamos a ir caminando hasta el fondo. Lo puse un poquito rápido el video porque caminando y grabando se hace una eternidad. Pero es justamente al fondo. Y bueno, pues prácticamente vamos llegando, es justamente hasta el fondo, de este lado, a mano izquierda. Y aquí vamos a encontrar esta tienda, donde vamos a encontrar, por lo que yo estoy viendo, es ropa un poco juvenil, ahora sí que para sus bendiciones, veo conjuntos. Y bueno, nos encontramos con... Tamara. Tamara, mucho gusto. Cuéntanos el horario de aquí. El horario de aquí es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ok, y aquí cómo es la venta, cómo podemos comprar. Aquí tenemos venta de mayoría a partir de 3 piezas, ya si vienen de parte del videíto, les manejamos el precio de mayoría desde una pieza. Ok, y método de pago. Transferencia y efectivo. Súper bien. ¿Haces cambios, amiga? Por defecto o por color. ¿Envíos a toda la república? Sí, a toda la república. Envíos por paquetería y camión. Súper. ¿Manejas catálogo? Sí. ¿Redes? Sí, también manejamos TikTok, Facebook y WhatsApp. Ok, ya saben que los datos en la pantalla y aparte en la descripción de este video. Y amiga, yo veo que son como más para las bendiciones, ¿no? Es juvenil. ¿Qué tallas manejas? Manejo todo una talla, todo una talla 32 a 34. Manejamos algunos modelitos de blusitas para niñas, manejamos para adolescentes, manejamos algunos para señores, en realidad manejamos toda la ropa de dama, pero viene en variedad. Manejamos tanto para chiquitas, para grandicitas. Súper bien, pues cuéntanos, vamos a empezar. ¿Qué nos vas a mostrar, amiga? Si gusta, empezamos de este lado. ¿A qué va? De este lado tenemos toda esta parte de aquí. Y este es un vestido que viene muy bonito, viene con su detalle de el holand, su resorte estira a muy buena talla, pueden notarlo. Igual de la parte de aquí se ajusta al escote. Como este es un nuevo modelito, apenas nos va a llegar, tiene un precio de 135 pesos de mayoreo y es unita ya. Súper. De casi todos los modelitos manejamos aproximadamente de 6 a 12 colores distintos. Ok, un montón. Nosotros somos fabricantes directos, igual manejamos pedidos en cantidades grandes, desde 100 piecitas hasta 500, 1000. Súper. Mire, tenemos de este lado también otro vestido, es igual viene súper bonito, es de tela brush. De este lado, por aquí se puede manipular el, este, si lo quieren ajustado, flojito. Ajá, este tiene un precio de 85 pesos de mayoreo, es unita ya y estos son los tonos que estamos manejando. Ok. Ajá. Muy bien. En la parte de arriba también tenemos un conjuntito de pants, los dos de arriba son conjuntitos de pants, esos tienen un precio de 135 pesos de mayoreo. Es unita ya, el pants viene del mismo color que el estampado, tenemos pants combinados, también tenemos de este lado toda esta parte de pants. Vamos a, perdón, vamos a mostrarles solamente un poco chicas, porque realmente es mucho producto lo que aquí maneja la tienda y pues mostrar cada una de las prendas que estos videos hacen súper largos y la verdad aburridísimos. Sí. Entonces, bueno, no hay como venir personalmente a la tienda y ustedes vean, chequen la calidad, ellos son fabricantes y bueno, parece que de la vista no hacen amor. Sí, 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 sí. ¿Verdad amiga? Ok. Miren, les voy a ir mostrando las cositas así como por sección, las tenemos más o menos por sección para que sea un poquito más rápida. De este lado tenemos toda esta parte de aquí, los pants de felpa, todos tienen un mismo precio, son unitaia, 135 pesos de mayoreo, algunos vienen con distinto estampado, algunos vienen con los colores combinados. Ok. Unos vienen bordados, tenemos igual variedad. Muy bien. Cortitos y largos. Ok. Unitaia, 135 pesos, manejamos 6, 7 colores distintos. En la parte de arriba tenemos otro tipo de tela, esa tela es Fring's Terry, son igual unitaia, estos vienen un poquitito más amplios, tienen un precio de 190 y igual manejamos varios modelitos, varios tonos. Muy bien. Y en la parte de aquí igual tenemos un poquito más de variedad, de este lado tenemos blusitas, tenemos blusitas de 75, tenemos conjuntitos de 120, la faldita esta tiene un precio de 80 pesitos, de este conjuntito viene con short, viene así, su shortcito abajo y su torerita, este tiene un precio de 110 pesitos de mayoreo. Ajá. Tenemos faldita de gamusa en 100, tenemos de este lado conjuntito de gamusa, tres piezas, 165, es igual, se me vende bastante bien, viene muy bonito. Unitaia. Unitaia. Ajá. La barbuna talla 32, 34 la mayoría de la mercancía. Súper bien. Ajá. Manejamos pantaloncitos de 130, manejamos igual unitalla, estos si vienen por talla, es overall de mezclilla, manejamos solamente dos tonos, talla mediana y grande, ¿vale? De este lado tenemos chabelito, nosotros le decimos, ajá, ajá, viene súper bonito, fresco, cómodo, este tiene un precio de 95 pesitos de mayoreo, igual es unitalla, acá tenemos otro overall de faldita, este es de tela premium, y tiene un precio de 160, acá de este lado tenemos como este pantalonito, viene súper padre, viene para que se ajuste o quede flojito, tiene un precio de 130 de mayoreo, igual, es unitalla, pero la barca muy buena tela, tiene resorte en la parte de atrás. Súper, ajá. Ajá. De este lado tenemos conjuntitos de short, con top de ligas, unos más de pants, todos los pants están en 135 de los que son de felpa. Muy bien. Ajá, de este lado igual tenemos otro modelito de shortcito, acá puede ver, es igual, es conjuntito de short falda, viene su blusita y viene su moñito, el moñito lo pueden utilizar en la falda, en la blusita, en un moñito o en la cabecita. Ok. Este tiene un precio de 115 pesitos de mayoreo, igual es unitalla. Ajá. Tenemos vestiditos para el calor. Están preciosos. Este viene muy padre, este tiene un precio de 120 de mayoreo. Manejamos vestidito de straple, de mezclilla, este igual viene muy bonito, la tela estira bastante, bastante bien. Viene muy bonito este. Este tiene un precio de 120 de mayoreo, igual es unitalla, pero tiene resorte aquí y la tela estira bastante bien, como les decía. Ajá. Manejamos palapsos de este lado, igual vienen súper padres los palapsos, súper cómodos, frescos, es de tela brush y estos están en 90. Tenemos varios modelitos, igual en el catálogo ya se pueden apreciar bien todos los modelitos, todos los colores. Muy bien. Tenemos pantalón de botones, es igual viene muy padre, viene como acampanadito la parte de abajo. Es, viene por talla, mediana y grande. Ok. Vale, y tiene un precio de 110. De este lado igual pasamos, tenemos todas las lusitas de la parte de arriba en 65. Ok. Tenemos estampados, animados, tenemos lisas, con bolsita. En otro momentito les muestro los otros modelitos. Ajá. Así se ven todos. Muy bien. Igual manejamos varios tonos, un y talla en 65 pesos. Ok. Y de este lado tenemos otros modelitos de pants, igual 135, unos vienen con otros detallitos. Este igual viene totalmente estampado, este viene un poquito más largo. Este es un pantalón de mezclilla de cargo, este igual viene muy padre, igual se vende bastante bien. Ahí se ve por la parte de atrás y adelante. Este tiene un precio de 150, viene de la talla chica a la XL. ¿La XL a qué abarcaría? Le abarca yo creo que una 38, 40. Ok, muy bien. Perfecto. De este lado tenemos pan solito. Ahí se ve. El yogur de felpa solo, este está en 95. Tenemos vestiditos así como de liguita. Ya puestos también. Sí, ya puestos se ven muy bonitos. Igual de este lado tenemos vestiditos largos con su cinturoncito, viene con su detalle en la parte de aquí, que viene abiertito. Este está en 100, igual manejamos varios tonos. Ajá. Y de este lado pasamos y tenemos el chico chel largo. Ok. Así se ve muy padre. Y esa es una tela muy fresca. Muy fresca, sí. Y como viene un huanguito, igual te da para la comodidad. Queda perfecto. Sí, sí, sí. Y así se ve la parte de atrás. Ajá. Este es un italia, se puede ajustar de la parte de aquí por si gusta que le quede un poquito más largo, más corto. Ajá. Ajá, tiene un precio de 120, igual manejamos varios tonos. De este lado tenemos un vestidito parecido al otro, pero es distinta tela y viene con otro estampado. Este tiene un precio de 110. Ajá. Y así se ve. Y en real, si lo quitamos todo, sí viene amplio. Amplio. Ajá. Sí, 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 y todavía estira la tela. En 110 igual manejamos distintos tonos, es un italia, es muy padre. También hay otros modelitos que tenemos aparte porque tenemos más sucursales, pero en el catálogo ya le mostramos el catálogo completo. Va, qué va. Manejamos pantalón de surprise, palas de mezclilla, chamarras de mezclilla. Ajá. Este lado igual tenemos otro conjuntito. Este es como tejidito de pantalón y suetercito. Ajá. Este tiene un precio de 160, igual es un italia. Ok. Acá tenemos otro pantaloncito de rompevientos, viene súper padre. Ahorita esos se están usando bastante bien. Es como un rocita neón o algo así. Sí, es un rocita neón. Llamativo pero bonito. Ajá. Sí. O más bien para que las encuentren rápido. Sí. Ajá. Y de este lado tenemos otro conjuntito. Este es de beisbolero, viene con bolsitas de cargo, viene con sus bolsitas aquí. Y en realidad no viene chico porque estira. La tela estira muy bien y el maniquí es una talla 32, más o menos 24. Ajá. Sí, este tiene un precio de 145. Muy bien. Así completito. De este lado, de este lado igual tenemos variedad de modelitos, también manejamos gorritas. Las gorritas ya igual las subimos en el catálogo ya bien exhibidas para que puedan llegar todos los modelitos que manejamos. Ajá. Las gorritas están en 70 pesitos de mayoreo, 80 por pieza. Ajá. Ajá. Ya de este lado tenemos más pants, 135, pesitos de 125, igual vienen súper padres. Ajá. De este lado tenemos un vestido floreado, aquí se puede ajustar al molde que quiera. Mira, mira, así se ve, se ve muy padre, igual viene la tela súper fresca y estos son los tonos. Ajá. Este tiene un precio de 85 pesitos de mayoreo, igual, una talla. Acá tenemos otro conjuntito, manejamos así. Ajá, que es entero. Enterizo, ajá, de esos son los que se están manejando muy bien. Ajá. También lo manejamos en licra colombiana y en varios estampados en la licra colombiana. Ajá. De este lado tenemos otro de shortcito. Ah, este tiene un precio de 95, perdón. Acá tenemos shortcito con top de 120. Ajá. Tenemos conjuntito de holanes, este igual viene súper padre y viene con short. Viene muy lindo este, 115. Ajá. De este lado tenemos vestidito con ensamble y este viene con su cinturoncito, 135. Ajá. Tenemos más conjuntitos de panza en la parte de arriba, tenemos chamarritas de peluche. Conjuntito, las chamarritas están en 150. Ajá. Los conjuntitos como el verde están en 120. Ajá. 150, el tejido de tres piezas, viene falda top y viene su torerito. Ajá. Ajá. De este lado igual tenemos uno de tres piezas. Es topsito negro, una blusita como transparente. Ajá. Y su falda tableada. Ese tiene un precio de 120. Ajá. De este lado manejamos el vestidito que ya lo teníamos exhibido en el maniquí. Ajá. Y así se ve. Aquí están los tonos. Igual manejamos más tonos aquí, luego se nos acaban muy rápido los tonos. Ajá. Pero todavía tenemos en bodega o en el cantar. Muy bien. Pueden checarlos todos. Este igual es palasito de ligas. Este igual viene súper bonito. Así se ve en la parte de atrás. Ajá. Fresco. Este tiene un precio de 100 pesitos de mayoreo. Igual bastante gama en los tonos. Y acá de este lado tenemos un pantaloncito igual bastante fresco con el top de moño. Ajá. Ahí se ve en la parte de atrás. Viene muy padre este. Este tiene un precio de 120 de mayoreo. Igual es unitalla. Ajá. Y de este lado nos vamos a vestidito con mallita y su estampado. Ajá. El vestidito viene de tirantes. Viene con su mallita, su estampado y la chica súper poderosa. Manejamos más estampados. Ajá. Y manejamos los colores. Que serían bastantes. Ok. Este tiene un precio de 95. Y de este lado tenemos también conjuntito de falita short y top. Este igual viene súper padre. Viene súper bonito. Este tiene un precio de 135 pesitos de mayoreo. Y es unitalla. Ok. En la parte de arriba manejamos conjuntito de short. Ajá. Con topcito. Bueno con la torerita. Ajá. Arriba tenemos chaleco de peluche. Este tiene un precio de 120 de mayoreo. Y igual es unitalla. Ajá. ¿Aquí también? Aquí. Sí. Todo eso. Por eso se hicieron un poquito rápido porque es bastante. Ok. Pero mire aquí está de este lado también. Este palacito viene súper padre. Es uno de los que se nos está viendo muy bien. Se dice que era un vestido. Bueno, sí es vestido. Perdón. Ajá. Así se ve. Ajá. Viene con su solar. Viene súper padre. De hecho aquí lo tengo en el maniquí. 100%. Ah, miren ya se ve diferente. Sí, se ve muy padre. ¿Esta parte es de ustedes toda? Sí. Ah, ok. Toda esta parte también. Si quieren terminamos acá y vamos para allá. Ajá. Acá tenemos toda la blusa estampada que les comentaba en $65 pesos. Ajá. Puede ver que viene amplia, viene súper bonita. Ajá. Que viene como tipo oversize. Oversize. Ajá. Es $65 de mayoreo, varios modelitos. La tenemos lisa también con bolsita. Ajá. En la parte de abajo tenemos conjuntitos de pants con top. Son como tipo deportivo de felpa. Aquí tenemos falda con top. Ajá. En $100, $115. Este igual tiene un precio de $115. Este también. Este viene con bolsitas de cargo. Ajá. Aquí a este lado tenemos top, short y la mallita con su cinturón. Igual tiene súper padre este. Súper fresco. Súper fresco. Súper fresco. Tiene un precio de $95. Conjuntitos de short y top de $60. Ajá. Así bien. Tienen súper padres, varios tonos. Ok. Y nos seguimos a la parte de acá atrás. Ajá. Tenemos vestidito short. Así se ve. Este es shortcito, vestidito, unitalla. Aquí este... Pueden ver los tonos. Este tiene un precio de $100 de mayoreo. Este es conjuntito de tres piezas. Pantalón, top y saquito. $155. Ajá. Arriba tenemos shortcito de cargo. Y tollerita de Brooklyn en $110. Ajá. En la parte de arriba, faldita de cargo. Ese es como de rompeviento igual. Ajá. Es bastante fresca la tela. Muy bonita. Igual se ve muy padre esa. En $85. Ajá. De este lado ya se ve así el vestidito exhibido. Se ve muy bonito. Acá tenemos otro palazito. Este igual viene con su cinturón. Ajá. Pero en realidad si no tiene su cinturón, si viene amplio. Ajá. Y estira bastante bien la tela. Este tiene un precio de $140. Ajá. Estos son los tonos que manejamos. Igual, unitalla. Ajá. Ajá. E igual, unitalla y tiene el mismo precio adentro, $120. Ajá. Ajá. En la parte de aquí tenemos pants de licra colombiana. Este es de kuromi. Estos le llegan a dar hasta una $38.40. Ajá. Por la licra. Ajá, por la licra. Tenemos de kuromi. Manejamos adidas. Este sería de tres piezas. Viene del pants. Tiene un top igual con el mismo estampado. Y viene su maguita. Ajá. Igual viene muy padre. Este tiene un precio de $160. Y los que vienen como este, que son completos, $225. Ajá. En la parte de arriba tenemos pants. Ese viene un poquito más amplio. Vienen totalmente estampados del pants y de la sudadera. Y tiene un precio de $155. Manejamos Hello Kitty y Kuromi. Y en la parte de al lado, el rojito esmero. Ese tiene un precio de $115. Ajá. Ese es falda larga. Tiene con la sudadera y su gorra. Ok. Ajá. Estos son los mismos que nos mostré adentro. O es diferente. Es diferente. Ajá. Ok. Sería de aquí para acá. Ah, de aquí para allá. Ajá, ok. Ah, bueno. Sí. Y creo que sería todo. Tenemos rack de ofertas también. Ofertas desde? 50. Todo desde $50. Ok. O sea que aquí vamos a encontrar desde $50 pesos. Sí. Y obviamente pues tiene que meterle mano. Sí, sí, sí. A ver amiga. Sí. ¿Ese es conjunto? Sí, ajá. Es conjunto pero este sí lo vendemos por separado. Por separado. Ajá. Se parece que son aquí $100 pesos. Ajá, $100 pesos. Por decirlo así. De todas maneras está bastante bien. Y bueno pues veo que tienen suéter, falditas, chalequitos. Una faldita en $50 pesos. Un chaleco en $50 pesos. O sea. Sacamos más ofertas. La mayoría no tienen nada. Solo tienen unos pequeños manchitas alguna. Ajá. Pero es algo que se le puede quitar súper rápido. Ok. Y vamos a darle más vueltas. Ajá. Para que ustedes vean. Tienen de todo. Por lo que veo tienen de todo. Miren chalequitos. Uy, están súper padres. Oye amiga. Me dijiste que esos cambios. Cambios tengo este por defecto o por color. Por defecto o por color. Ajá. Ok. Súper bien. Entonces bueno. Estamos en. En Ismo TH. Ismo TH. Ok. Entonces bueno. Recuerden que ellos son fabricantes. Y bueno. Aquí puedes comprar este. Pues para todos los públicos. Menudeo. Mayoreo. Para mayoristas. Entonces bueno. Visítenlos. Síganlos en sus redes sociales. Y bueno. Aquí en pantalla les aparece el número de contacto. Para que ustedes también puedan ver su catálogo de amiga. Tenemos catálogo de WhatsApp. Ok. Muchas gracias por atendernos. Sí. Para servirles. Ok. Y no olvides mencionar mi canal. Así que bueno. Espero que les haya gustado este recorrido. Eh. Las blusitas de hasta arriba amiga. Ah. Esas tienen un precio de 50. Sí. Es que es muy grande la tienda. Ajá. Por eso yo les decía. No hay como que ustedes vengan. Y chequen. Porque eh. Pues si es bastante grande. Y bueno. Ya saben que. Vídeos largos. La verdad. Ni los ven. Sí. Luego es bastante largo. Ni los ven. Y ya. A la mitad se salen. Sí. Espero que les haya gustado. Me despido. Los mando besos. Bye. Bye.